Vamos a estar mencionando los ingredientes para nuestras alcapurrias de yuca. En este caso las vamos a hacer con el delicioso salmorejo que les enseñé a preparar. Si usted no ha visto este video de salmorejo, esté pendiente en nuestro feed o en la página de YouTube, donde ilustro y explico paso a paso cómo hacer este delicioso salmorejo. Para nuestras alcapurrias vamos a estar utilizando masa de yuca. En este caso utilicé la marca El Sembrador. Pero no es otra cosa que yuca rallada. Vamos a utilizar dos sobrecitos de sazón. Un poco de adobo goya al gusto y perdonen el anuncio no pagado. Y ya ustedes conocen mis sobrecitos de ajo. Y si usted no los conoce, tiene que buscar en las recomendaciones o tips que doy en mi página de recetas deliciosas en Facebook, donde les hablo acerca de cómo preparar estos sobrecitos de ajo. Y ya, no hay más nada que buscar. Vamos a la acción. Que no se me olvide, usted tiene que preparar una mantequita con achiote. Las bolitas de achiote, usted las echa en manteca o en aceite, pero preferiblemente en manteca, porque la manteca es como más, como dicen por ahí, empleotadita. Se queda un poquito más pegadita y es lo que nosotros estamos buscando. Aparte del sabor, es incomparable. Manteca o lard y usted la derrite y echa unas pelotitas de achiote. Yo sé, exacto, las semillitas de achiote y usted entonces las puede poner en el microondas dos minutitos y la deja ahí reposar y mire qué bonito se vuelve ese achiote. Esto yo sé que mercados centroamericanos lo venden porque ellos también utilizan achiote, pero usted lo puede hacer en su casa, ¿ok? Y esto es bien importante a la hora, usted va a ver ahorita, cuando yo esté montando la alcapurria, cómo entonces yo voy a estar utilizando esto. Voy a comenzar adobando la yuca. Esta yuca es solamente yuca rayada, esto no tiene ningún sazón, así que nosotros la vamos a echar aquí para darle sacar el contenido la mayor posible, ¿verdad? Después yo sé que fuera de cámara, mi marido se va a encargar de que eso quede bien, vean la consistencia. Si usted tiene yuca, obviamente usted puede rayar la yuca y va a tener el mismo resultado, pero yo estoy tratando de que usted tenga una opción bien fácil para trabajar con productos que usted puede conseguir en cualquier supermercado. Bueno, ya que tenemos nuestra yuca aquí, vamos entonces a estarle echando nuestro adobo. Esto usted se lo echa por aquello de que esa yuca no esté sosa, ¿verdad? No queremos una yuca sosa. Vamos a echarle nuestros dos sobres de sazón. Y vamos a estarle echando nuestro ajito. Déjenme, usted lo puede poner en el microondas un poquito para que se le suelte. Yo lo que hago es que lo aplasto un poquito y ahí él va como cogiendo un poquito con el calor de las manos y entonces es más fácil para mí para sacarlo de aquí. Aproximadamente, si usted no sabe, esto es como decir, cinco dientitos de ajo molido, ¿ok? Pero esto es bueno, esto es lo que le va a dar sabor a esa masa. Y entonces vamos a comenzar a mezclar, a incorporar. Ahí se me cayó algo por aquí. A incorporar. Usted lo puede hacer con una cuchara. Yo lo estoy haciendo con las manos porque me puse guantes. Esa es una de las ventajas, utilizar las herramientas que papito Dios nos regaló. Y lo que estamos buscando es ver que esa masa coja un colorcito. Si el guante es más pequeño, mejor. Así no se le queda el guante en la masa. Pero lo que estamos buscando es un colorcito bien bonito. Pero vea que no se me está aguando, no se me está pegando. Ahorita se me olvidó decirle, le estaba hablando de que si tenía la yuca la podían rayar. Es importante que si usted está utilizando una yuca fresca y usted la está rayando, tiene que sacarle el almidón. ¿Ok? Usted tiene que coger esa yuca rayada y exprimirla lo más que pueda para sacarle el almidón. Si no, se le va a hacer un desastre. Y no queremos desastre en la cocina porque si no, entonces va a venir y echarme la culpa. Así que queda completamente advertido. Vamos a estar llenando nuestro, bueno, no llenando, ¿verdad? Pero virtiendo nuestro aceite en un caldero. A mí me gusta utilizar caldero para freír porque cuando usamos unos sartenes que son llanos, corremos el riesgo de que se nos riegue. Vamos a echar un poquito más. Yo lo tengo más o menos aquí, la marquita, ¿sí ven? Más o menos medida para no gastar demasiado aceite. Si vemos hacia abajo, es como decir una pulgada aproximadamente. Así podemos voltearla. Bueno, ya nuestro aceite, aquí, enfócame aquí. Ya nuestro aceite está. Yo hice una bolita pequeña, si usted ve ahí, yo hice una bolita pequeña porque quiero ver cuándo es que el aceite está en su punto para yo poder empezar a echar mis alcapurrias, ¿ok? A veces uno echa un poquito de agua, una gotita de agua. Esto no debe salpicar hacia uno. Eso de la lluvia de aceite, eso no debe suceder, ¿ok? Vamos entonces, vamos a utilizar un papel pergamino o parchment paper, ¿ok? Con este parchment paper, lo que vamos a hacer es que vamos a echarle un poco, claro, lo vamos a coger por el centro y vamos a echarle, si usted tiene como yo un gabinete blanco, hasta este momento fue blanco, de ahí para abajo, pues entonces va a requerir que usted le eche un poquito de cloro porque se le va a manchar. Créame que se le va a manchar. Ok, venimos aquí, vamos a echarle un poquito de nuestra masa, ¿ok? Y vamos a extender más o menos como una cucharada, es suficiente, porque no las vamos a hacer muy grandes y las vamos a apretar en el centro, ¿ok? Vamos a apretar en el centro y le extendemos un poco, ¿ok? Y vamos a coger nuestro salmorejo de huelles, usted puede hacerlo con el relleno que usted desee, si la quiere con carne molida, si la quiere con pollo, si la quiere con cualquier otra cosa, usted decide con que usted la quiere rellenar y luego la va a cerrar, para cerrarla, la va a doblar aquí, ¿Ve? Hasta ahí quedó blanco mi gabinete, la va a cerrar, usted como que la va apretando poquito a poco hasta llevarle una forma cilíndrica y busca que las esquinas se le recojan también, ¿ok? Más o menos va quedando, así, ¿ves? Si usted ve, por aquí al ladito, ya yo veo que aquella bolita de yuca se puede ir sacando y usted puede usar una cuchara que usted calienta un poco para poder irle dando la forma sin quemarse, por favor, ¿ok? Y mire, algo que yo aprendí haciendo estas arcapurias, no me estás enfocando, papá, es que cuando usted pone el papel dentro del aceite, el se desprende solito, ¿ok? Y ahí usted puede ver, déjenme sacar la bolita que, esta fue la prueba que saqué primero y ahí se quedó mi arcapurria, si usted ve que está burbujeando demasiado, la puede bajar un poquito, yo la tenía en medium high, vamos a dejarla, no la toco, porque no quiero que se me rompa, ¿ok? No quiero que se me rompa y si me pongo a jugar con ella, pues entonces la puedo romper. Ella va a despegar del fondo, ¿ok? Si yo voy tocando por aquí, yo voy viendo que ella está un poco pegada, pero ella va a despegar eventualmente. Miren qué bonita va quedando, ven que ya, yo le dije que ella iba a despegar, yo le di una ayudadita así un poquito, echándole así un poquito, 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 pero pues, ahí va quedando. Miren qué bonita. Si la saco, ¿verdad? Todavía ya no está, pero quiero que usted la vea cómo va quedando, ¿ok? Vamos a dejarla ahí un ratito más. Ahorita ya está, mírela aquí, mírela qué bonita. Aquí quedó. Y la vamos a poner, bien importante, vamos a ponerla siempre en nuestras frituras, tenemos que ponerlas paraditas para que ellas cojan, ¿verdad? Y se chorreen, ¿verdad? El aceite, ¿ok? Y vamos a dejarla ahí, vamos a preparar más. Y es el aceite, ¿verdad? Y también vamos a ponerla. Losas se ven estas Alcapurrias Miren que bonitas Y yo le voy a dar el primer jam aquí Rica Muy buena Y no te olvides de suscribirte a mi canal Y darle a la campanita Para que recibas notificaciones Cada vez que subo un video Abajo mis redes sociales De Facebook e Instagram Por favor conectate Para que sigamos el intercambio De recetas